Gracias por seguir en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista. Ya le contábamos al inicio y vamos a hablar sobre comunicación para la transformación social. Vamos a analizar este tema y damos la bienvenida a este espacio a Carlos Ferraro. Él es presidente de Cignis, América Latina y el Caribe, una organización que trabaja temas relacionados a la comunicación y que vamos también a hablar sobre cómo están haciendo esta labor en toda nuestra patria grande, pero también hacer unas miradas de cómo está la comunicación en el mundo. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por estar en tu programa, Norma. Es un gusto y un placer para mí. Sí. Siempre digo que los comunicadores cuando nos dan espacio para la comunicación nos dan un espacio de privilegio y ojalá lo pueda aprovechar lo mejor posible. Muy bien. Pero antes de hablar sobre todas estas situaciones, complejidades que tenemos en el mundo de la comunicación, Carlos, cuéntenos un poco sobre qué es Cignis y qué hace en América Latina y el Caribe y, claro, en el mundo. Bien. Cignis es una organización mundial conformada por profesionales de la comunicación de distintos medios que actúan en todas las regiones del mundo. Es decir, nosotros tenemos más de 110 asociadas, estamos en todos los continentes y la riqueza por ahí institucional de Cignis es que abarcamos toda la diversidad cultural y espiritual del mundo porque al estar en todos los espacios estamos de alguna manera trabajando con los contextos sociales, culturales, económicos y políticos que sufren los pueblos en donde nosotros aportamos desde la comunicación. Obviamente que las políticas de trabajo que tienen las distintas regiones, para que sean reales, responden a los contextos culturales de cada región. De manera que Cignis América Latina y Caribe tiene la suya propia. Y, en definitiva, yo diría que lo que puede ser el factor común y de unificación de esta diversidad dentro de Cignis se basa, como somos una organización católica, se basa en los valores del Evangelio. Para nosotros los valores del Evangelio están muy fuertemente arraigados en los que son los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la libertad, específicamente en los medios de comunicación, con la libertad de expresión, con la justicia social, con el reconocimiento de la dignidad del otro en todos los derechos que las sociedades han alcanzado y las que no han alcanzado promoverlas para que los puedan alcanzar. Es decir, que en la política general, la política comunicativa general de Cignis es la política de una comunicación para la transformación social. Este es el factor común. Después, cada uno lo implementa en función de sus necesidades y de sus realidades. Y en toda esta diversidad que englomera Cignis, ¿cómo están viendo la situación de la comunicación en el mundo, en esta era, en la que tenemos un auge tan fuerte de las tecnologías? Y nuestro rol también como comunicadores y comunicadoras en ese contexto. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Para los que ya peinamos canas profesionales, que venimos de un universo... Primero tendría que aclarar que la línea específica... En esto tengo que hacer una aclaración. La línea específica de trabajo sobre la pregunta que tú me dices en América Latina tiene una identidad muy clara que es la educomunicación. En sus principios basados en Paulo Freire, ¿no es cierto? Una comunicación que genere la formación de un ciudadano crítico, con un espíritu comunitario, fuertemente democrático, en defensa de sus propios derechos, etcétera, etcétera. La comunicación, es decir, estaría siempre en nuestra base para afrontar el tema al que tú me invitas a conversar, está en esa línea en América Latina. En el resto del mundo, vamos a decir, en el resto de nuestras sociedades, se llevan políticas de la problemática y los desafíos de la comunicación desde otras perspectivas. Que no es que sean excluyentes a la nuestra, porque la nuestra los incluye, pero por ahí son más específicas en otros puntos. Voy a ser un poco más claro. Para Signis, en general, el gran desafío de la comunicación es la cultura digital. Nosotros no solamente la percibimos como el fruto de una revolución neotecnológica, sino que además de decir, estamos utilizando una instrumentación que es distinta a la analógica, y de ahí por eso decía las canas de la experiencia profesional, yo vengo de un mundo donde mi base formativa siempre fue los medios analógicos. Por tanto, hay un gran desafío para nuestra generación de ver qué es lo que aporta la neotecnología, en este caso lo digital, a la comunicación. Ese es el principal desafío. Y yo digo esto, ya no hace falta hablar bien de lo que genera en sí mismo la tecnología en la comunicación. Podríamos sacar un perfil más o menos rápido y claro de lo que aporta. En donde no se está trabajando demasiado, es en aquello que no solamente no aporta, sino que de alguna manera puede estar trastocando o distorsionando el concepto de lo que es la verdadera comunicación. En ese sentido, el Papa Francisco ha hablado mucho de qué sería una comunidad digital. A veces con esta revolución tecnológica que trajo obviamente a lo digital, que yo digo que es una nueva tecnología que generó una cultura que llegó para quedarse. No hay una vuelta atrás con respecto a esto. Es lo que hay. Ahora bien, ¿cómo trabajamos con lo que hay? ¿Qué es lo que se gana en comunicación y qué es lo que se pierde en comunicación con estas tecnologías? Por ejemplo, un tema muy específico que no está tan desarrollado, pero que sí se emplea muchísimo desde el poder, si ustedes quieren, desde el poder económico, y esto seguramente ha pasado al poder político, es el tema del algoritmo. Que es algo que termina en mayor o menor medida induciendo nuestras conductas y nuestras navegaciones dentro de lo que podríamos llamar nuestras búsquedas dentro del mundo digital. La pregunta sería, ¿somos tan libres como promete, digamos, las redes sociales o detrás de esa libertad no es una libertad, digamos, absoluta si las opciones que tomamos son verdaderamente opciones, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, no dejamos de trabajar, es más, somos muy activos en las redes sociales y no dejamos de reconocer el aporte que hace lo digital en nuestra cultura. Pero también, como educadores y formadores en la comunicación, estamos muy atentos de lo que significa ese nuevo proceso de comunicación en el mundo. ¿Y qué tanto están respondiendo las políticas públicas a esos contextos tan necesarios? Y no solamente de comunicación, sino en general los temas sociales que están vinculados a este tema. A ver, yo, es un poco, la pregunta es difícil porque yo soy de Argentina, ¿no es cierto? Argentina, dentro del consenso de lo que es Latinoamérica en políticas públicas comunicacionales, es muy distinta a otras que ocurren en Latinoamérica. Y yo, desde que estoy en la función, tengo más una mente latinoamericana, digamos, que local. Pero una de las primeras cosas que te diría que son disímiles. En algunos lugares, yo te diría esto, que hay un cierto empoderamiento de la ciudadanía y una cierta conciencia del valor que tiene que las políticas públicas abran espacios de expresión a comunidades o medios que adquieran derechos, como ustedes, por ejemplo, pudieron haber logrado a partir del 16, del 2016, con el reconocimiento de las radios comunitarias. Todas esas políticas públicas, que yo creo que, no sé si la pregunta apunta a eso, que es el reconocimiento del trabajo de ciertos medios que no son los medios hegemónicos, sino que son los medios alternativos, que son, a mi criterio, los medios que son, sí, de comunicación, de transformación social. Yo te diría que no quiero caer en un estereotipo, pero los medios de comunicación hegemónicos, más bien, son funcionales a conservar lo que hay. El poder económico y el poder político son herramientas que he utilizado siempre en un contubernio y en un matrimonio espurio que los grandes medios han hecho con los poderes de turno. Algunos medios sintiéndose más cómodos en determinados procesos que otros, pero, en definitiva, siempre son funcionales. La propuesta que realmente puede transformar la sociedad es la que está fuera de ese circuito, que son los medios alternativos. Justamente la palabra lo está diciendo. Los medios alternativos tienen una historia acá en Latinoamérica, en la comunicación popular. Pero creo, creo, que están entrando en el circuito ya del reconocimiento de las políticas públicas. Y yo te diría que, en definitiva, depende de las posturas ideológicas de los gobiernos. Voy a decirlo así, los gobiernos más de derecha y neoliberales hay un desprecio a todo esto y un cierto cuidado. Los gobiernos más de carácter popular y de carácter progresista integran en sus políticas públicas y en reconocimientos legales el funcionamiento de estos medios. Tal vez el medio más reconocido, diría yo, sería la radio. La radio, en ese sentido, ha avanzado bastante en un posicionamiento de las políticas públicas en Latinoamérica. No sé si porque los comunicadores radiales están con los pies muchísimo más cercanos a las necesidades de las comunidades que otros medios como podrían ser los televisivos. Por otro lado, acá hay que entender que no es lo mismo poder tener recursos para tener una emisora y una productora televisiva que tener una radial. Eso también tiene que ver con el número y la fuerza que el sector fue logrando con el tiempo. Usted decía, un desafío de la comunicación es entrar a disputar sentidos en toda esta cultura digital que se está construyendo y que está dinámicamente quizás cada día, digamos, teniendo cosas nuevas. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo entrar y no hundirse en todos estos contenidos que nos ofrecen elementos para que la gente pueda crearse elementos críticos, para que la comunicación, como usted ha dicho, de verdad sirva para la transformación? Bueno, a ver. El proceso pasa necesariamente por la educación. Todo el mundo tiene entusiasmo frente al juguete nuevo y todo el mundo lo va a utilizar porque, bueno, responde a resolver un montón de cosas. No podemos negar los importantísimos aportes que hace esta tecnología. Pero yo diría que el usuario, el usuario del mundo digital ingresó a él sin estar educado a lo que ese, digamos, a lo que propone la digitalización. Y esto no es gratuito y hay muy pocos que le interesa esto. Porque los que utilizan la comunicación digital no necesita para funcionar efectivamente, es decir, que genere un efecto, que sus usuarios estén formados. Todo lo contrario. Y en ese sentido se vuelve a repetir la vieja historia de lo que ocurría también cuando existían los medios analógicos. Los medios no quieren... A ver, lo que quieren son consumidores de medios. Que la gente use el medio, no que lo utilice. Entonces, a ver, acá puede haber, etimológicamente por ahí no se entiende bien. Una cosa es ser un consumidor de medios y otra cosa es ser un usuario de medios. El consumidor utiliza la cosa sin tomar conciencia, digamos, de lo que está usando. Y lo hace, digamos, a satisfacción de los beneficios que eso le puede dar. Eso ya, por sí, el mundo digital lo asegura. En cambio, el usuario, el que es consciente de la herramienta que tiene, ya lo utiliza con una responsabilidad de cómo informa, de qué se informa, a dónde ir, qué compartir. Porque en este caso el usuario también se transforma en un emisor, en un productor. Esta es una gran ventaja que tiene el mundo digital. Si yo antes quería generar un mensaje con una cierta calidad visual y con una cierta calidad también auditiva, y además ponerlo en un medio de distribución, era definitivamente imposible. ¿Quién podría a un aficionado, por más contenido serio y creativo que tenga, ponerla en la televisión con calidad broadcasting? Ya solamente por la calidad no entraría. Hoy las redes sociales permiten que haya mucho contenido, y en muchos casos absolutamente creativo, de parte de lo que sería un usuario, un usuario de los medios. Es decir, hoy hay un protagonista que antes no existía. Ahora, tener la posibilidad y ser verdaderamente protagonista, eso no está garantizado. Eso hay que educarlo. Porque también con las redes se hace muchísimo daño. Muchísimo daño. Además, de que muchas veces tiene un perfil adictivo, en el uso, por ejemplo, hoy podríamos decir que los celulares son plataformas de comunicación. Es decir, hoy un móvil, un celular, puede resolver todos los problemas comunicacionales habidos y por haber. Sí. Un celular es radio, un celular es televisión, un celular es cine, un celular es periodismo, un celular es linterna, es radio, es aplicación para conseguir un auto, es todo. Es decir, hay que tomar dimensión y conciencia y yo creo como para cerrar tal vez la respuesta de la pregunta que tú me haces que lo que está faltando es un usuario responsable vamos a decirlo así, un nuevo ciudadano para la cultura digital y eso depende de la formación y eso es responsabilidad de las universidades, la responsabilidad de los profesorados, la responsabilidad de las escuelas medias y de los jardines de infantes. Es decir, yo creo que si al ciudadano hoy se le dan herramientas para ser crítico y responsable fundamentalmente del uso del medio resolvería un montón de problemas que ya está trayendo también la cultura digital. Y en todo este debate de cómo hacer comunicación para la transformación social, ¿cómo ve usted el rol de comunicadores y comunicadoras en comunicar esperanza porque la transformación también requiere que encontremos ese camino no solamente analizar y quedarnos en lo conflictivo en la complejidad que tenemos sino avanzar hacia esa utopía que pueda darnos las luces de soluciones. ¿Cómo ve el rol usted? Bueno, ahí voy a eso lo tendría que para hacer una pregunta una respuesta verdaderamente honesta es decir, basada en hechos lo tendría que sin suscribir a lo que hacemos nosotros en la organización porque de ahí puedo dar cuenta muy claramente. Nosotros tenemos proyectos de formación y de producción que trabajamos con jóvenes profesionales de la comunicación y no es que le tenemos que enseñar cómo se maneja un medio porque como son profesionales ya lo saben. Lo que tenemos que darle es a ver, todo esto que veníamos hablando un sentido primero de que la comunicación que ellos hacen o que ellos hacen las comunicaciones en los medios donde trabajan que no necesariamente son reflejo de lo que nosotros pensamos pero apelamos a ese comunicador para que tome conciencia de todo lo que hemos hablado hasta el momento de que él puede ser un comunicador para la transformación social ahora qué tipo de jóvenes nosotros colocamos en nuestros programas no son al azar tenemos un perfil en donde elegimos jóvenes que ya vemos que en su vida particular tienen un compromiso de carácter social político o en nuestro caso por ser chicos católicos que ya tienen que ya están como muy comprometidos trabajando en zonas de vulnerabilidad o sea no le tenemos que decir que hay un mundo no es cierto que sufre un mundo vulnerable no ellos ya están en eso lo que le da la organización es una cierta efectividad en la construcción de ese mensaje porque tenemos que pensar en esto una cosa es comprometerse a mirar la realidad de los más necesitados y otra cosa desde la comunicación es armar un mensaje que sea eficaz es decir yo puedo tener la buena intención pero además debo adquirir la competencia para que mi comunicación comunique entonces lo que hace Signis es hacerlo de esa manera y ahí que tiene que ver mucho con la esperanza nuestra filosofía nuestra filosofía es haciendo una comunicación que se identifique con los valores del evangelio porque por eso somos una organización católica ahí se cierra una auténtica esperanza pero no es una esperanza en donde yo me deposito en decir bueno finalmente las cosas seguramente porque hay un Dios va a ir bien no es como yo diría como que hay Dios a Dios hay que ayudarlo yo puedo tener esperanza que significa esperar que algo ocurra de una determinada manera en función de lo que yo estoy construyendo en el presente si no no hay esperanza posible porque un poco el tema de la esperanza porque posiblemente haya muchos factores que nosotros no podemos manejar y que finalmente terminen aleatoriamente o porque existe justamente una presencia de la voluntad de Dios de que las cosas terminen si uno construyó en el camino de la voluntad digamos de esos valores que tengan un resultado positivo entonces yo te diría gracias a la a la función que yo tengo dentro de Signis además porque yo soy del palo profesional académico educomunicador productor audiovisual y todo estoy muy al frente de todos esos proyectos con chicos que hacemos de todas partes de Latinoamérica y no tengo más que satisfacción y es la gratificación que me da la vida de decir hay una juventud perfectamente consciente de incluso de la adversidad porque no es una esperanza basada digamos bueno algo bueno va a ocurrir en un en un camino donde nosotros nosotros prestamos mucha atención no nos interesa solo el producto que sea eficaz sino el proceso que vive el comunicador para llegar digamos a ese resultado porque trabajamos siempre desde una perspectiva comunitaria carlos se nos ha terminado el tiempo pero quiero agradecerle por habernos acompañado en este espacio sin dudas reflexiones necesarias en estos contextos como ya hablábamos muchísimas gracias gracias a ustedes amigos y amigas hemos conversado con carlos ferraro presidente de signis américa latina y el caribe gracias por habernos acompañado en esta entrevista voces en contacto presentó la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña la entrevista de voces en contacto de voces en contacto Gracias.